Inicia septiembre, tiempo para recordar nuestras raíces, costumbres, tradiciones y valores cívicos que como guatemaltecos debemos llevar con orgullo durante este mes patrio. A 14 días de cumplir 193 años de independencia, desde ya comienzan a verse los colores de la bandera en las calles de la ciudad. Muchas de las costumbres y tradiciones que han viajado de generación en generación como las antorchas, los altares cívicos, los desfiles y la gastronomía entre otros, se resaltan y se viven al máximo durante septiembre. También es época para recordar pequeños detalles que siempre han sido parte de las costumbres guatemaltecas, como los típicos reiletes, el tradicional helado con un delicioso manjar de dos quetzales en el parque central y el de los patojos tratando de alcanzar a las palomas. Para recordar y revivir estos detalles, Publi News publicará un repertorio de notas, fotografías y videos que te recordarán el orgullo de ser guatemaltecos. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.